La familia chilena, víctima del robo de este camión, llegaron hasta Chayapata, Oruro, la tarde de este pasado sábado, donde se encontraba el motorizado y lugar donde sufrieron una persecución por parte de auteros, quienes los atacaron con armas de fuego. Uno de los ciudadanos chilenos quedó herido y su estado de salud es delicado. Según el reporte, posiblemente quede paralítico. Bueno, el herido ha sido sometido a dos intervenciones. Se han producido dos impactos de armas de fuego que le van a generar lesiones en el futuro de su vida. Aparentemente, él podría quedar parapléjico. Hay una lesión también en el pulmón y, como ha dicho la familia, va a trasladarlo a un centro médico en el que pudiera tener mayor atención. Vale la pena reiterar que fue una excelente intervención la de la policía boliviana que lo trasladó de manera inmediata hasta un hospital, donde en principio le han salvado la vida. ¿En qué estado ha sido encontrado herido? Él ha sido encontrado herido en las circunstancias que han sido explicadas por el comandante departamental de policía, estableciendo así que había un vehículo de color rojo que había sufrido impactos de bala. Debajo de ese motorizado se encontraba nuestra persona herida y a partir de ello se ha realizado un trabajo que ha permitido establecer en principio quiénes son los responsables de estas lesiones y dónde se encontraba el motorizado. Estoy certero que en las siguientes horas, el excelente trabajo que hemos logrado realizar en las horas precedentes se va a traducir con la detención de los autores de este hecho. ¿Se tienen personas detenidas? Sí, hay una persona prendida y 14 personas arrestadas, producto de los operativos que aún se están realizando en esa región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!